Hola Lourdes, hola Redelucena, Rumiko Takahashi, nació en Nihigata, Japón, en octubre de 1957. Es una conocidísima mangaka japonesa. Es una artista prolífica y que se ha ganado debido a su larga trayectoria y su gran éxito el título de La Reina del Manga. Tanto los aficionados como los que no lo son al manga y al anime conocen sobradamente títulos como Lum o Uruseya Sura, Maisonikoku, Ranma o Inuyasa, que son las obras más importantes de mayor trascendencia de Rumiko, Takahashi y la historia del manga. Desde siempre y tiempo recomendamos especialmente Maisonikoku por su argumento, por sus giros narrativos y por su carga de lirismo. En una entrevista decía la autora sobre este manga, Una vez, cuando dibujaba Maisonikoku, recibí una pregunta sobre si los lectores que no están familiarizados con la forma de vida japonesa pudieran sentirse intimidados por haber demasiadas referencias culturales. Esto se lo pregunté a un periodista americano. Yo creí en Maisonikoku para que fuera una historia de amor que pudiera ocurrir en nuestro mundo cotidiano. Siempre he tenido curiosidad acerca de qué atrae a los lectores no japoneses de mi trabajo, así que pedí la opinión del reportero. La respuesta que conseguí fue que los americanos pueden empatizar con las emociones que son representadas en los cómics. Por ejemplo, el sentimiento cuando uno se enamora y desea expresarlo, solo que no puede. El reportero dijo que las emociones son todas iguales, no importa de cual país uno sea. Reflexioné esto durante un rato y me dije a mí misma, pensándolo bien, es verdad. Reflexioné esto durante un roeto. Se Bryant grocery está haciendo un rato. Adele me dije los canales para que bottles de mi trabajo, así que yo fui para las emociones, entonces eso le vio vol Beispiel a스. Bueno, por ejemplo, es un roeto más recién quebowan muchas cosas. Gracias.